Acabamos de compartir un encuentro en donde pudimos observar cuál es el valor de mi información. En un mundo digital donde estamos tan conectados, resguardar mi información es algo muy importante. Vimos o pudimos observar cuál es el valor de mi información en valor monetario y no solamente eso, pudimos saber o pudimos observar cuáles son los derechos que nos protegen y cuál es la necesidad de proteger nuestra información en este mundo digital.